Pelota para Tevez, cruza la frontera, comanda, Tevez, comanda, Tevez, comanda Hacelo, 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 Tevez, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, Tevez! ¡Carlitos Tevez! ¡En el día del maestro Tevez! ¡Para darnos la alegría! ¡La alegría total! ¡Y los tres puntos en la bombonera! Porque el partido no decía mucho Pero Tevez tenía algo para decir Corrió, guapo, levantó la cabeza Y desde la media luna, con gran categoría Abrió el pie y la colocó contra el caño del guante izquierdo de Olave ¡Y boca, y boca en 33! ¡Clavo al primero! ¡Carlitos Tevez! ¡En el día del maestro! Carlos como Bianchi ¡Carlos como Gardel! ¡Carlos como Tevez! ¡El más fuerte! ¡Gana Boca 1 a 0! Un gol ejemplar con una jugada donde Carlos Tevez la toma en el círculo central Todo vertical, recto, bien de frente toda la jugada Y cuando llega a la media luna Quiebra la cintura, vuelca todo el peso hacia su izquierda Abre el pie derecho y la mete con enorme calidad en el rincón izquierdo de Olave Golazo de Tevez y el primero de Boca Tiro libre para Boca, será la última del primer tiempo Le pegó una patada en el estómago Son dos defensores Tranquila Bo, ¿no? Claro En orden, digamos, 4 y 2, ¿no? Los que echaron Perdón, los que sancionaron El 4 y el 6 Bueno, pero es el 2 en la cancha como está parado Ah, sí, sí A eso me refería, ¿no? Digo por la zona donde tenés que ir a buscar A la izquierda A propósito de lo que decía Peto, claro, para la segunda etapa La derecha de la defensa, a la izquierda del ataque de Boca Tirame gente ahí, molestá, ¿no? Pavón y Centurión, un poquito ahí de... Un poquito de picarría Un poquito de barrio, muchachos A ver, Pavón Un poquito de calle, ¿no, Centurión? Que parece que la tiene A ver, Pavón A ver, Pavón, tiro libre para Boca Le va a pegar Pavón Yo buscaría el palo del arquero, Pavón Ahí va Pavón, tiró Pavón Golazo, 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 golazo Gol de Boca Gol Gol de Boca, Pavón Pavón, Pavón Qué grande sos Pero qué golazo, Pavón La colgó del ángulo La clavó contra el travesaño Y el guante de Olave Y Boca Y Boca con el tiro del final Le gana 2 a 0 en el primer tiempo Belgrano de Córdoba Gana el Genese Con uno menos Con mucho precisión Con mucho coraje, Pavón Para colgarla del ángulo Para colgarla del ángulo En un tiro libre Excelso Boca 2 El pirata Con cara de malo Con parche en el ojo Y con pata de palo Es el Genese El verdugo de Belgrano Gana Boca Gana Boca 2 a 0 Y termina el primer tiempo Otra maravilla De Boca En este caso de Pavón Un golazo extraordinario Una pegada Encantadora Que además Besa el caño De travesaño Lo deja En una enorme burla Olae Se mete directamente Al pique Adentro del arco Una genialidad Una solución Para Boca Antes del cierre De este final 2 a 0 Para el Genese Hay tiro de esquina Por Belgrano Tenemos 38 minutos De este Segundo tiempo Le va a pegar A esa pelota Álvarez Álvarez El Álvarez Que se engancha Gastón Álvarez El otro fue expulsado 10 contra 10 Vino al centro Gana Virginia De cabeza Eso va a quedar el rebote Para la contra de Boca Pelea con Sarabia Le queda la salida de cabeza Y le queda el gol De Fabra Solo Fabra Mano a mano Fabra Mano a mano Fabra Mano a mano Fabra Hacelo Fabra Hacelo Fabra Hacelo Hacelo Fabra Gol 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 de Boca Fabra Fabra Frank, Fabra y tu mejor melodía la de la zurda limpia para el tercero de Boca y tenía que pasar e iba a pasar el momento donde futbolísticamente todo quedaba naturalizado 10 contra 10 y de la inteligencia de la picardía con la que Boca manejó toda esta segunda etapa apareció el hueco y el hueco para una corrida netamente individual para esos penales americanos y de reglamentos raros donde va sin caraza el arquero y cuando llegó cerca del AVE decidió antes definió después merece todo el aplauso el negro Fabra y el tercero de Boca fue muy lógico en esta noche en la bombonera Pablo Pérez para Zucchi la domina Zucchi se viene Zucchi va Zucchi falta se levanta dijo el árbitro la pelota la tiene en el fondo el jugador que era Beldaño la revolea para Óbolo vamos a Mauro Iván Óbolo por la pelota gana Vergini la tiene Vergini mete un taco para Pablo Pérez la tiene Pepe Pepe juega al medio con Cuba señoras y señores ha ganado Boca 3 a 0 en la bombonera el equipo de Guillermo Barros Echelotto con un buen pasaje de fútbol por ratos en el primer tiempo con un planteo muy inteligente con un jugador menos en el segundo se queda con una victoria categórica e irreprochable 3 para Boca Tevez Pavón y Fabra 0 para Belgrano ahí está Boca festejando en el medio y esperando el saludo del público Javi